Dime una corona más Que esta noche yo quiero perder La conciencia que me hace temblar Cada vez que te veo venir Y volverme invisible tal vez Seguirte por toda la ciudad Y llegar a tu casa Sentarme a tu lado Escucharte escondida Conversar, saber lo que piensas de la vida Cuando ves las noticias Protegerte de noche A los pies de tu cama Descifrar el sentido de tus sueños Que darme los besos Que se escapan cada vez que respiras Cada vez que he dormido Me hablas Dime una corona más Para ver si dejo de pensar En poderes paranormales De heroína, de cómic Y me atrevo a acercarme hasta ti Soltarte a la cara La verdad Y dar media vuelta Recoger mi chaqueta Y salir por la puerta Contigo Te daré Mi corazón Te daré Mi vida Te daré Mi alma Perdida Ojalá 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 Nunca cambie Esa forma que tienes de estar en el mundo Ojalá Ojalá Que el tiempo no te cambie Te daré Mi corazón Te daré Mi vida Te daré Mi alma Perdida Te daré Mi corazón Te daré Mi vida Te daré Mi alma Perdida Te daré Mi alma Perdida 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 Gracias.